de lo que las lluvias han causado en el interior de la República y también en la ciudad capital. Magalí Alvarado se ha trasladado directamente a la Conred para conocer las acciones que ellos van a ejercer en torno a este tema. Magalí, buenos días. Adelante. Así es, compañeros, allá en el estudio es un gusto poderles saludar. Amigo televidente, le comento que ya estamos en las instalaciones de Conred junto a David, el león vocero de esta institución. David, si usted nos puede comentar cuántas personas se vieron afectadas ayer por los derrumbes que ya se habían notificado. Bueno, sí tuvimos situaciones que se presentaban en áreas, por ejemplo, de Boca Costa, el suroccidente de territorio nacional, pero también situaciones que se presentaban acá en el municipio de Misco, en Guatemala. Si hablamos solo de derrumbes, tenemos alrededor de 22 mil personas que resultaron afectadas, se ven afectadas para poder transitar en este lugar, afectados porque en algún momento también se habilita un carril y eso genera que ya no circulen de una forma adecuada, pero es parte del trabajo que se ha tenido, la coordinación, por ejemplo, que se realizaba ayer con las autoridades de la Coordinadora Municipal de Misco para la limpieza de estos dos derrumbes. Es uno en el kilómetro 24 de la Ruta Interamericana y también tuvimos otro derrumbe que se registró específicamente en el kilómetro 18 de la Colonia Lodebrán. Fue prácticamente el trabajo que se estuvo realizando. Muy bien, David, también tenemos entendido que hubo varias complicaciones con personas por la época de lluvia. Amigos televidentes, recordemos que ya se están haciendo más notorias en algunos departamentos. Entonces, usted nos puede comentar cómo es el estado de estas personas y qué ayudas se les ha brindado. Bueno, si tuvimos emergencias o incidentes que se registraban, por ejemplo, en el departamento de Retaluleu, Xuchitepeque, hablamos de 109 personas que resultaron afectadas por inundaciones, por problemas de fuertes vientos, algunos árboles que cayeron también sobre las viviendas. Tenemos hasta este momento identificadas 19 viviendas con algún tipo de daño entre leve, moderado y severo por esta situación. En algunos sectores se vio afectado también la situación de la energía eléctrica. Esto debido a que los árboles al caer, los fuertes vientos generaron algún tipo de problema. Ya en estos momentos ya no existe esta situación, ya que se restableció nuevamente luego de las coordinaciones que se realizaron. Pero sí es importante tomar en cuenta que tenemos esta situación de lluvias, por ejemplo, en el país. Van a continuar, de acuerdo con los pronósticos de Isibume, esto en horas de la tarde y noche. Muy bien, David, por último, si usted nos puede comentar si se van a estar habilitando albergues para estas personas que han sido afectadas. Ayer, en horas de la noche, incluso en la madrugada, se realizaba la entrega de la ayuda humanitaria para las personas. Prácticamente las personas decidieron en algún momento evacuar sus viviendas, pero refugiarse con familiares o amigos cercanos. Entonces, hasta este momento no se han habilitado albergues. Sin embargo, hay previstos algunos centros que podrían funcionar. En todo el país son 1.070 centros que se han identificado que pueden funcionar como albergues y estarían únicamente a disposición que las autoridades a nivel municipal así lo consideren necesario. Pero por el momento no se han habilitado albergues en lo que va de la temporada de lluvias. Muy bien, gracias por esta información. David, amigo televidente, es muy importante que si usted vive en una de las zonas en riesgo que ya podemos recordar que por la saturación de suelos pueden haber diversos derrumbes y también complicaciones. Se le recomienda, ya nos han indicado las autoridades, también evacuar estos sitios y siempre poner a salvo su vida y la de su familia. Compañeros, con esta información yo retorno al estudio principal. Gracias, Magalía Alvarado, por todos los detalles. Ya conoce usted entonces las acciones que se generan en torno a esta situación. Le recordamos, 1.070 centros han sido habilitados alrededor de la República para que usted pueda acercarse si necesita apoyo por las lluvias que se generan en diferentes puntos con mayor intensidad.